La semifinal de La Voz Kids se vestirá de gala para recibir a los máximos exponentes de la cumbia en México y el mundo. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Ángeles Azules y los esperamos por La Voz Kids por Azteca 1. Recuerda, 7.30 de la noche, Azteca 1, la casa de la música.